Con los gringos, las guardias de los fiados no nos meten Cogan agua a la gente que a jugo de ese lado para ser Hacen deja que detenir Como un joven a alguien divertir Ayúdame fuego a amaldecir Las boliceras calapuladas Hacen deja que detenir Hacen deja que detenir Como un joven a alguien divertir Ayúdame fuego a amaldecir Las boliceras calapuladas Ni ande ya napea ni moí De ahí no se supe rogar Tengo ese juí medico valencia A la fila venga Ya que ese abogado Majo que el mentir Hacen deja que detenir En la bolicera Hacen deja que detenir Ayúdame fuego a amaldecir 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 Otro milán deca Ayúdame fuego a amaldecir Ayúdame fuego a amaldecir ¡Suscríbete al canal!